Después de 40 horas de estar los dirigentes, sindicales y trabajadores en puntos estratégicos como la planta deshidratadora del centro, la zona industrial de Ecopetrol Cazave y el llenadero de la refinería de Barranca Bermeja, hemos logrado un acuerdo con la administración de Ecopetrol en el cual se materializa una forma de operación de esta dependencia de forma mixta. Algunos equipos serán operados por empresas contratistas y otros equipos serán operados de manera directa de acuerdo al número de trabajadores con que cuenta la sección.